Hola amigos de Canal 28, hace unos días tuvimos la honrosa visita del licenciado Horacio Eduardo Ligares, quien es el subsecretario de Trabajo y de Provención Social, realmente fue una visita para mi muy productiva, trae la novedad de que solo el Tecupilco va a apoyar a 1500 jóvenes, 1200 jóvenes perdón, con 3600 pesos mensuales, eso significa una derrama económica de 4 millones 250 mil pesos, ninguna empresa en el sur del estado paga esa nómina mensual, por lo que esta va a ser la nómina más alta que se pague en el sur, solo en Tecupilco 1200, de eso suman en Villanos, como Tepec, Tlatlaya y algunos otros municipios cercanos, pues va a ser una derrama económica muy positiva, lo único que no le veo bien en ese programa, es el hecho de que todos esos jóvenes nos van a afiliar al seguro social y en Tecupilco tenemos una clínica del seguro social como para dar vergüenza, solamente la atiende un solo médico, somos más de 20 mil afiliados que pagamos nuestras cuotas mensuales y el seguro social no es de los que perdonen, el seguro social si el día 17 del mes no paga uno su cuota, el día 18 le están embargando y ese embargo cuesta arriba de 4 mil pesos la debida embargada, entonces si ellos son tan estrictos para cobrar esos detalles, ¿por qué no le dan buen servicio al sur? ¿por qué mejor no ayudan con una clínica o un hospital que valga la pena? O sea, va a atender a 25, ya atiende a 20 mil afiliados y eso sume de los 5 mil jóvenes que van a sumar, van a ser más de 25 mil gentes que menos nos van a poder atender, personalmente les comento que hace 4 días fui a sacar una cita para una para que me atendiera el médico que es uno el que está nada más, y me la dieron para el mes que entra porque todo este mes está ocupado, imagínense ustedes qué clase de servicio tenemos en el seguro social, yo espero que Horacio Duarte se lleve, se haya llevado ese mensaje a donde corresponda para ver si esos servicios del seguro social mejor, no estamos pidiendo nada regalado, es algo que nosotros pagamos y que nos descuentan muy buen dinero, les puedo comentar que de manera personal la empresa que yo tengo, pagamos 20 mil pesos mensuales, y como esa hay 20 empresas más, imagínense qué dineral aportamos al seguro social, ojalá y esto se ha escuchado, y por favor nuestros servicios, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!